La verdad que me he sorprendido porque mucha gente, mucha gente del sector y también clientes que vinieron a curiosear y a descubrir, bueno, no solo lo que iban a hacer con mi presencia, pero también la nueva herramienta, el nuevo kit que ha lanzado Termins. La verdad que vi mucho interés, mucha interacción con el público también. Hemos jugado también con ellos y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Pues, soy de cuidarme bastante, te digo la verdad, pero no soy obsesivo en el sentido que me cuido mucho el pelo y la barba porque creo que a impacto la primera cosa que denotan si un hombre está bien cuidado en ese momento o menos. Pero no soy de depilarme todo el cuerpo y tal, no. Doy prioridad a pelo y barba, seguro, sobre las otras cosas y obviamente a la limpieza. Eso siempre ayuda. Piensa que sin conocer la empresa ya tenía herramientas de Termins y había comprado en Italia, que es, por ejemplo, un peine que siempre uso para hacerme el hairbrush, que es de Termins ni si me he enterado después de que he conocido a vosotros y la empresa. Así que ya era cliente terminante de conocer, de hecho, toda la herramienta que ofrece la empresa y la verdad que soy muy fan.